El Museo Casa de Cervantes está situado en la ciudad de Valladolid y fue la casa del escritor durante los años 1604 a 1606 años que coincidió con el traslado de la corte de Felipe III de Madrid a Valladolid. A través de las estancias el público podrá conocer cómo era la casa del escritor, cómo era el estilo de vida y las costumbres de una familia a inicios del siglo XVII. Se tiene constancia de que aquí escribió Miguel de Cervantes el prólogo y las poesías preliminares del Quijote, así como la relación para solicitar el permiso real, lo que era la autorización para poder imprimir el Quijote. En la planta de abajo tenemos la Biblioteca Popular y Cervantina abierta en 1916. En el recibimiento podemos apreciar, podemos destacar un facsimil de una primera edición del Quijote y una carta firmada por Cervantes como recaudador de impuestos. Al estrado destacar de este espacio que originalmente no pertenecía a la vivienda de Cervantes y es una costumbre islámica que se perdió con la entrada de los borbones y con las costumbres y las modas francesas. En la alcoba podemos observar una talla como es la Virgen de la Leche en alabastro y también nos recuerda la espada en su participación en la batalla de Lepanto. Seguimos a través de la alcobilla y llegamos al comedor y a la cocina. El edificio de la casa de Cervantes originalmente estaba compuesto por cuatro viviendas. Una de las casas la adquirió Alfonso XIII, la casa donde vivió el escritor. Las colindantes las adquirió el presidente de la Hispanic Society, Mr. Archer Huntington y una cuarta sería el aposento del Martes de la Vega.